con esta situación, porque el día de ayer aquí le anunciamos de primera mano que pues Chumel Torres tendría que atender a la autoridad y supuestamente pagar una cantidad por haber utilizado un tema y distorsionarlo de Gloria Trevi, pero vean, él responde, pone, no tengo que pagarle nada a nadie, el alegato no procede porque nunca se lucró con los videos, porque nunca estuvieron monetizados, no soy nuevo en esto, cariños, contraten mejores abogados para que no hagan, no hagan el oso, no se metan con los nerds, we're fucking smart, así lo dijo, así lo estoy citando, así lo estoy citando y justamente, bueno, yo ayer le preguntaba al abogado, a ver abogado, ¿qué pasa? O sea, ya es definitivo o pueden alegar, ¿cómo se llama? Ampararse o alguna estrategia legal para y fue que el abogado nos contestó, en efecto, o sea, pueden revocar esto, es una primera instancia, entonces tampoco es que se asegurara que ya sí o sí tenía que ir a depositar, pero van a pelear en entre ambas partes. Pero el hecho de que no, y el hecho de, a ver, a ver, también hay que ser claros, porque el hecho de que Chumel diga que no está monetizando con el video, porque a lo mejor tiene razón, no puso el video a monetizar, pero en reproducciones estás generando cierta publicidad, aunque no esté monetizando y cualquier canción tiene derechos de autor y es importante que no importando la plataforma, las plataformas respetan ese derecho de autor y solamente puedes usar ciertos segundos y cuando lo haces para desvirtuar, como dijo el abogado, que se desvirtuó y se denigró en letra, pues creo que ahí sí viene esta demanda legal, Y fue usada para atacar a una personalidad política, el esposo de Anaí. Exacto, la verdad es que mira, él puede poner lo que quiera, pero el abogado sí lo explicó aquí tal cual, ya la gente pues a lo mejor dirá, ah, bueno, él está diciendo que no va a pagar y hasta ahí se quedó, pero no, todo estaba muy bien explicado. Mira, este, yo creo que este señor Chumel Torres quiere hacerse el chistoso como de lugar y creo que no le queda, la neta, o sea, ya no más es fregar por fregar y creo que, bueno, en fin, a ver que es feo. Oigan, ahora sí ya tenemos a Rocío García, hija de Jorge Ortiz de Pinedo, con quien tuve la oportunidad esta mañana de hablar en mi programa de YouTube. Rocío, gracias por tomar esta comunicación, buenas tardes. Bueno, Gustavo, otra vez buenas tardes, amigo. Hola a todos y gracias por una vez más apoyarme en este, en este tema. Al contrario, Rocío, ¿qué tanto influye o quiere hacer que parezca un gran influyente Jorge, el padre de tus tres hijos, por el hecho de trabajar en el programa de Jorge Garralda en la televisión? Pues mira, Gus, la verdad es que a mí me parece totalmente fuera de cualquier ley que después de ocho años, al día de hoy, mi expediente a nivel civil esté parado, no puedo cobrar la manutención de mis hijos, se fue a una segunda instancia donde me bajaron las mensualidades de mis hijos a una cantidad con la que ningún niño puede vivir y evidentemente, bueno, pues yo sé quién es Garralda y también sé quién es Jorge, ¿no? Y entonces evidentemente... ¿Quién es Garralda? Pues Jorge Garralda era un amigo mío de hace muchísimos años, de hecho yo le pedí el apoyo para que Jorge trabajara ahí en ese programa, cuando yo tengo a mi primera hija, y hoy es Jorge, el papá de mis hijos, él es el que atiende todos los casos que se salen a formar ahí al periférico, afuera de la otra televisora, para que los asesoren. Entonces, pues evidentemente sé que Garralda pues tiene influencias, ¿no? Jorge también las tiene, y pues evidentemente han comprado, lo digo penosamente, porque me parece que todo lo que hemos hecho las mujeres, yo estoy en el tema de la ley vicaria, sigue sin poder tener un impacto cuando se trata de tener dinero de por medio, ¿no? O sea, te puedo decir que un notificador describe una casa que no es mi casa, todavía sí, cuando yo entro a hablar con el juez y lo reclamo, el juez me dice, usted no puede hacer nada en contra del notificador, o sea, para que me entiendas el grado de cómo han comprado todas las autoridades en el 11avo juzgado de Bustiluca. Rocío, la impotencia puede dar paso a la valentía, te felicito porque estás hablando, y decirte también que ahorita estábamos escuchando parte de tu testimonio, donde hablas de que esta persona te agrede a ti físicamente, pero también a tu hija, ¿cuál es el contexto de eso? Si es que es posible uno. Mira, hay cosas que no puedo hablar, te agradezco lo que me dices de la valentía, la verdad es que mis hijos son lo más importante que yo tengo en la vida, y evidentemente que esto ha sido un golpe durísimo cuando eres alguien que te dedica 100% a tus hijos y alguien viene y te dice me voy por ciertas circunstancias, y se va con todo contra mí, pues hay algo aquí que sale de las mamás, no me preguntes qué es, pero no fue con una sola de mis hijas, fue con mis tres hijos, conmigo mismo, la violencia hasta de armas, temas fuertemente que hoy están en una carpeta, por violencia intrafamiliar totalmente comprobada, de hecho él hoy ya está vinculado por ese delito, y hay otra que bueno, es un poco delicada, solo menores de edad, en ese momento mis hijos, pero pues se la pueden imaginar, ¿no? Y evidentemente, pues sí, pues sí, es un hombre que me da miedo, desgraciadamente aprendí a vivir con este miedo, hace rato que hablé con muslo, le decía a mi abogado, no sé en qué momento me vi tan cobarde y nunca hablé de esto, ¿no? Porque nadie lo sabía, es una violencia que te encierras y puede haber mucha gente que en el programa me juzga y me diga, duraste 18 años, sí, sí, me acostumbré, ¿no? Mis hijos se acostumbraron, y la verdad es que no sé si es valentía, pero estoy muy cansada, llevo 8 años, padezco del corazón, gracias a esto, tengo una cosa que se llama síndrome de POT, me fracturó su hermano la nariz, no puedo respirar más que el 30% de la respiración tengo, entonces es como un para allá, ¿no? O sea, para allá, Jorge, porque son mis hijos y son sus hijos, pero pues a él se le olvidó que eran sus hijos. ¿Cómo proteger a tus hijos, Rocío, cuando, ¿quién te protegía a ti, no? Pues la verdad es que hablé, estoy hasta temblando un poco, estaba muy acostumbrada a las cámaras, pero hace mucho que no estoy, la verdad es que he habido todas las instancias, con el maestro Sodi, con su asistente, hasta con el fiscal del Estado de México, porque casualmente de repente mi carpeta, cuando él supo que ella se iba a vincular, la pidieron en la Fiscalía del Estado de México, y pues tuvimos que intervenir ahí, ¿no? Porque los delitos están comprobados, ustedes saben que ninguna carpeta se puede vincular si no tiene los elementos, ¿no? Entonces, la carpeta está vinculada, él está vinculado a un proceso ya, está en libertad, y la verdad, pues sí, pues sí, el apoyo de Garralda en su momento fue mucho, el apoyo de su papá, que es un general retirado, también me tuvieron nueve horas declarando, porque según esto yo le robaba al ejército, o sea, fue, por todos lados me dio, ¿no? Cuando, pues el que se fue y nos abandonó fue él, ¿no? Él dejó 22 meses a mis hijos sin comer, sin verlos, sin darme un solo centavo para ellos, y yo tuve que salir a trabajar, y no me apena, ¿no? Y evidentemente mis hijos han aprendido, pues que la vida no era como yo quería que fuera, ¿no? Por eso aguanté, porque a lo mejor lo que yo quería era como que ellos no habían este tipo de agresiones y este tipo de, pues, de desintegración familiar, pero con un alcohólico, porque Jorge tiene un tema de alcohol muy severo, imposible cuando yo ni siquiera tomo, ¿no? Entonces, era un tema muy complicado vivir durante 18 años amenazada, humillada, me decía Pinky, por el cerebro tontito, ¿no? En las caricaturas, me decía la Pinky, ¿no? No sabes hacer nada, entonces, pues, pues aprendí a vivir así, esa es la realidad, ¿no? Que hoy me ha costado mucho trabajo podérmelo perdonar, se lo decía Gus, debí de haberme ido desde hacía mucho tiempo, ¿no? Rocío, de este lado te saluda Erika y, bueno, pues, es muy fuerte escucharte y lo que comentas, pero, ¿qué te gustaría que sucediera? ¿Qué buscas tú? Además de que cuentas que hay miedo, pero tampoco ha pagado lo que tiene que pagar por los hijos que tiene, pero también hay unas denuncias que cuentas, no puedes dar detalles, pero son muy graves y que está en libertad, entonces, hay como varias panoramas, ¿qué buscas? Pues, mira, desgraciadamente le voy a mandar a Gus ahorita un documento donde el expediente civil regresó desde enero a los juzgados, al día de hoy me siguen negando mi expediente para poder recoger dinero para mis hijos, para mis hijos hoy están en una prepa abierta después de haber ido en uno de los mejores colegios interlomas porque no tengo dinero para poderlos llevar, ¿no? Y en el juzgado me niegan el expediente, siguen diciendo que el expediente no ha regresado de la segunda instancia y en lo penal, pues, la verdad es que le cambiaron el nombre al delito, pero el delito sigue siendo el mismo, ¿no? Desgraciadamente del 2016 para atrás tiene un nombre y de 2016 para adelante tiene otro nombre. ¿De cuál? Pero el daño a mis hijos, ese es el que prefiero que te lo imagines un poco, pero evidentemente el daño a mis hijos está, el daño a mi persona está y evidentemente mis hijos tienen que tomar terapia y poder pasar este este penoso momento tanto social como, imagínate, en la escuela, ¿no? O sea, de ir a una escuela, ahora no pueden regresar a su escuela y hablan con sus amigos nada más. Vivo amenazada porque vivimos muy cerca, ¿no? Entonces, pues, salimos muertos de miedo sabiendo que en cualquier momento me lo puedo encontrar y que, pues, puede pasar algo, ¿no? Claro. Rocío, te saluda Eduardo Carrillo y justamente con esa respuesta que acabas de dar de tener miedo por poder encontrártelo con esta denuncia que haces a nivel público, siendo una persona, por lo que relatas, que tiene muchos contactos, ¿cómo te estás protegiendo y cómo estás protegiendo a tus hijos? Que creo es lo más importante y el hecho de también darlo a conocer públicamente, pues, me imagino que ya se habló con ellos para ver cómo van a enfrentar las cosas a nivel social con los demás y con su propio padre. Mira, yo el día que él se fue, ese 16 de febrero, yo agarré a mis hijos y les dije, somos un equipo, no va a pasar nada, déjenmelo a mí, ¿no? Nada más no nos soltemos nadie a la mano. Tengo tres hijos, una de 23 y unos de menos de 18. Nunca les he mentido, ellos sabían quién era Jorge, siempre supieron quién, cómo actuaba Jorge, pues, sí salgo con mucho miedo, traigo una persona que me está cuidando, evidentemente Jorge maneja las armas, ya después le estoy investigando algo para mandárselo a bus, pero él sabe, Jorge sabe qué pasó, ¿verdad? Hace unos 40 años. Entonces, él atentaba contra la vida de mi hijo, hasta con un arma en la cabeza de mi hijo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí. O sea, él le ponía un arma a tu hijo, Rocío, en la cabeza. Le ponía a bus una botella de corona en la cabeza para dispararle. ¿A uno de los que menos de 18 años? Tenía a mi hijo como 7 años cuando le pasó a su hijo. ¿Y le disparó? Sí, disparaba. Perdón, Rocío, te tengo que preguntar justamente, si esto lo hacía cuando él tenía ocho años, ¿qué te motivaba también estar tanto tiempo y hasta febrero, el hecho de que él se fuera, que ya te pudieras liberar de esta situación? Yo no me enteré. Yo teníamos unos terrenos en una parte del Estado de México. Yo soy de a caballo, Gus lo sabe. Entonces, mientras yo estaba con mis caballos vistiéndolos, cepillándolos o haciendo la comida, él hacía esto sobrio o ebrio, ¿no? Entonces, me vengo a enterar de muchas cosas en la primera audiencia, Gus, que tú tienes. No puedes ver. Sí. El expediente 517, ellos entran a una audiencia sin mí, con el Ministerio Público y juez y DIF, y es cuando yo me entero de cosas que yo no sabía que nunca me han pasado. Oye, Rocío, ¿y no se han vuelto a topar con tus hijos o llaves de esta cercanía que nos cuentas? Sí, de hecho, los primeros meses de las que me demandó, él fue el que me demandó, yo no quería pelear, yo nada más quería vivir tranquila. Me perseguía, en algún momento se encontró a mi hijo y junto con su novia se empezaron a burlar de mi hijo en el Walmart de la casa con mi mamá, y mi hijo salió corriendo, ¿no? Y la verdad es que, pues yo qué te puedo decir, su mamá vive a dos cuadras de mi casa, él vive a seis cuadras de la casa, con su actual pareja con la que se fue desde que se fue de la casa, y de hecho la novia me ha perseguido, tengo fotos de la novia persiguiéndome, entonces la verdad es que ya es un tema que para mí ha rebasado, hace poco terminé hospitalizada, ya llevo varias veces hospitalizada, como que mi cuerpo dice ya paro, ¿no? Y la verdad es que yo lo único que pido es que se aplique la justicia como es, yo a lo mejor tengo mi responsabilidad por lo que me preguntaban, porque te quedaste 18 años ahí, nadie que no lo ha vivido lo puede entender, pero la gente que vivimos en esta situación lo hace es un hábito, lo justificas, lo entiendes. Y la víctima no es la culpable. Exacto. Sí, y Rocío, basta de que siempre a las víctimas se les cuestione, basta de eso. Rocío, estamos aquí escuchando esto y no lo podemos creer, estos testimonios que seguramente tus hijos han dado y que te han roto a ti también el corazón. Yo creo que ha de ser muy difícil el tratar de proteger a tus hijos de su propio papá, pero si el momento de enfrentar a su padre con la ley implica que tus hijos hablen, pues es algo necesario, ¿no? No, mis hijos han hablado ya, mis hijos han declarado, ya han empleado sus declaraciones. Mira, yo sé que a lo mejor, no sé si en el tiempo me ayuden, pero no nada más hablo de lo psicológico que de mis hijos, el contenerlos emocionalmente, el tener tanto coraje de a lo mejor no tener la posibilidad de viajar, de salir, de andar en un coche, o sea, todo lo que implica el no poder ir a la graduación de un papá totalmente ausente, siempre lo fue, pero evidentemente pues había un papá, ¿no? Hoy no hay un papá, sin embargo, ese papá en vez de agredirme, como ustedes saben, lo de la violencia vicaria, la forma en que me agrede directamente es yéndose en contra de mis hijos y eso no se lo voy a permitir. Ella algún día me dijo, eres una perra, pues sí, sí, soy una perra, o sea, tengo tres hijos y esto va a topar donde tenga que topar, pero yo no voy a parar, porque él, en primera, les pido una disculpa a mis hijos, como le decía Gus, dignifique a mis hijos, mis hijos se dignifiquen y tengan una vida como ellos estaban acostumbradas a tenerlo, ¿no? Porque ellos no tienen, no tienen nada que ver, o sea, me podría echar un programa entero con ustedes explicándoles cuál fue el problema por el que él se fue y se reirían, porque Gustavo me conoce perfecto hace 40, 30 años y yo pues no tomo, no fumo, no soy reventada, siempre he estado al lado de mis hijos y la forma en que hoy he hecho equipo con ellos, lo que me preguntaban es esto, ¿no? Platicar mucho con ellos, que entiendan esto, que no le tengan miedo, que yo voy a estar siempre en frente, que tengo por fin un abogado, que tampoco puedo decir ahorita el nombre porque lo han medio querido hostigar, este, que no se me va a vender y que pues antes de que les pase a ellos algo tendrá que pasar a mí porque yo no voy a permitir que le sigan haciendo ya más daño a mis hijos, ¿no? Oye, Rocío, es importante decir que al que te estás refiriendo es a Jorge, que es el abogado que trabaja en el programa de Garralda, no a Garralda. Cuando hablas tú de Jorge, es el papá de tus tres hijos, que es un Jorge de otro apellido, pero trabaja en el programa de Jorge Garralda, ¿estamos en lo cierto? Y que... Tiene un bufet. Jorge García. Ajá, García Villegas. Jorge García Villegas, que trabaja en el... con Jorge Garralda, nada más para... porque la gente ve la fotografía de Garralda en la televisión y piensa que estamos hablando de ese Jorge Garralda, ¿no? Es de su abogado, Jorge García Villegas, que es el papá de tus tres hijos y que, según palabras tuyas, es un violentador tremendo. Sí. Sí. Yo no sé si a esta altura él se crea un violentador, pero evidentemente su vida no es ejemplar, ¿no? Entonces, él podrá, lo que te dije hace rato, él podrá seguir comprando lo que quiera comprar, pero yo tengo a mis hijos, lo que él nunca va a tener. Tengo el amor y el respeto de mis hijos, hecho de unos niños. Mi hija tiene, se los presumo, de los cinco promedios más altos de toda la náhuac. Mi hija tiene uno de esos cinco promedios, la grande, y tengo hijos que no toman, no fuman, no son reventados, son deportistas, ¿no? Mis dos hijas montan, a mi hija no le encanta el fútbol y la verdad es que al final del día, pues, yo no los voy a soltar de la mano, ¿no? Y por supuesto que antes que pase algo, me voy a poner yo como me tenga que poner y yo lo único que le exijo a la ley, a la justicia, es que paren estas cosas, porque él con dinero puede seguir comprando, pero la que se las ve más mal soy yo, ¿no? Y me lo dijo, te voy a mandar un audio, lo estaba buscando, donde él me dice, te vas a arrepentir toda tu vida, vas a conocer un Jorge que nunca quisiste haber conocido. Y la verdad es que me la cumplí, ¿no? A ver, pero yo te quiero decir una cosa, Rocío García, todos los bravucones y todos los influyentes y demás, se han acabado con las redes sociales. Afortunadamente, aquí estamos en un país de leyes, de justicia, de jueces, de redes sociales, de medios de comunicación libres y que se abren los espacios para víctimas como tú, que además que tengo la oportunidad de conocerte hace muchos años, sabemos de la cercanía que tienes con Jorge Ortiz de Pinedo, que es tu padre. Sí, la verdad es que yo no había tocado y no quise nunca embarrarlo, porque sé que las redes lo van a empezar a hablar, ¿no? De hecho, le escribí hace rato, le dije que había hablado ya contigo, me pone, ok, no te preocupes, ¿no? Pero, evidentemente, hasta eso se los comento y te lo digo, Jorge, me prohibió siempre acercarme a Jorge Ortiz de Pinedo, ¿no? Porque así es un narcisista, me tenía que aislar de todos para que yo no contara con nadie, ¿no? Y la primera vez que vi a mi papá en Costco, cuando mi hija tenía seis años, él me estrelló contra un mueble porque saludé a mi papá, ¿no? Claro. O sea, es la forma que tienen de actuar este tipo de hombres, ¿no? Lo único que pido es justicia para mis hijos y para mí. Justicia para tus hijos y para ti. Dos hijos tuyos menores de edad, una hija golpeada y todo lo que no sabemos. Lo que tú ya me contaste en privado, que quizá no es el momento en que lo digas, pero este programa está abierto y que sepa el abogado empistolado que no te va a callar y que esta es tu casa. Gracias, Rocío García. Gracias, Lu, gracias a todos. Les agradezco. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Muy fuerte todo esto. Opina en redes sociales, ahí los leemos. Y más adelante, Eduardo...